Bienvenidos viajeros nuevamente a mi canal, yo soy Xenox y el día de hoy continuaremos con la sección de preguntas y respuestas del canal, más concretamente con la parte número 21. Uff, sí que ha pasado mucho tiempo, pero como ya es costumbre, antes de iniciar acompáñame a enviarles mis saludos a los hermosos y bellos miembros del canal, a este maravilloso grupo que pueden ver en pantalla, muchísimas gracias a todos por el apoyo, saben que lo aprecio muchísimo. Ahora sí, iniciamos con el video del día de hoy. Albedin nos dice, tengo una pregunta, ¿qué le pasó al cuerpo de Ei? ¿Por qué Paimon dice que como Ei ya no tiene un cuerpo físico, ahora necesita de la marioneta para poder coexistir fuera del plano de la eutimia? Para poder crear el plano de la eutimia, Ei dejó atrás su cuerpo mortal, quedando solo su conciencia dentro de la espada que utiliza en su ultimate, por lo que si desea salir por alguna razón, solo lo puede hacer a través de la marioneta, tomando posesión de su cuerpo. Por esta razón, fue tan fácil para la Shogun el restringir los movimientos de Ei en su segunda misión legendaria, pues simplemente esta se encontraba recuperando su cuerpo nuevamente. Ok, continuamos ahora con Adai Otaku, este nos dice, tengo una pregunta sobre las constelaciones, ¿realmente todos tienen una en el lore? Es decir, por obvias razones solo sabemos de los personajes que poseen una visión, pero ¿uno sin visión también tendría constelación? Para responder a esto, citaré lo que coloca la descripción del primer dominio del club de combate. A cada portador de visión le corresponde una constelación del cielo, es decir, que en su interior contiene el poder de un universo en miniatura. Por lo que sí, las constelaciones son canon en la historia principal, aunque no de la misma manera en la que estas funcionan dentro del juego. Y sí, por lo mencionado en la descripción, solo las personas que poseen una visión tienen su propia constelación en el cielo. Seguimos ahora con una pregunta de AMFG Animation & Music, que nos dice, Hola Xenox, mi preguntas son, ¿por qué Diluc no perdió su memoria? Al dejar su visión al irse de Mondstadt. ¿Crees que los demás dioses piensen que Morax murió? La verdad es que no hay nada dentro del lore que confirme lo próximo que voy a decir, sin embargo, es lo que considero más lógico. Tanto Diluc como Arataki y Ito renunciaron a sus visiones por voluntad propia. Sí, la visión de Ito fue confiscada debido al decreto de capturas de visiones, pero los mismos diálogos de Zara nos dicen lo siguiente, este fue lo suficientemente hombre como para aceptar su derrota en el duelo y entregar su visión, por lo que a pesar de que este no quería perderla, al final la entregó por voluntad propia al perder. Por lo que teorizo que la razón por la cual tanto Ito como Diluc no perdieron sus ambiciones es debido a que estos mismos renunciaron a sus visiones y al hacerlo obtuvieron una nueva ambición, en el caso de Diluc el encontrar la verdad tras los engaños y en el caso de Ito el vencer a Yuyo Zara y recuperar su visión. Sobre tu segunda pregunta, originalmente sí, la misma Jaemiko nos menciona que la supuesta muerte de Son Lee hizo que los planes de la Shogun en dicho momento se agilizaran, sin embargo, actualmente tanto Ei como Benti saben la verdad detrás de todo lo sucedido en Liyue, pues fuimos nosotros mismos lo que les contamos el chismecito. La verdad es que no sé de dónde nacen estas afirmaciones, pero en lo que tengo como creador de contenido, sí te puedo decir que la mayoría de las veces en las que este tipo de situaciones se dan es por la mala información de otro creador de contenido o porque la comunidad malinterpretó alguna información. Sin embargo, sí les puedo decir que dentro del juego no se nos da una escala de poder entre los dioses, ni durante la guerra de los arcontes ni actualmente, solo sabemos por palabras del mismo Benti que este es el arconte más débil actualmente debido a que es un dios ausente y que el poder de los arcontes está estrechamente relacionada con la influencia que estos tienen en su nación. Continuamos ahora con una pregunta de Maximo Chan, quien nos dice, Hola Xenox, tengo otras preguntas, ¿Scaramuge o la Raiden Shogun podrían conseguir una visión o tienes restos de energía electro gracias a Ei? Número 2, ¿Cuánta información tenemos sobre Fontaine? Es que no sé cómo es mi región favorita. Número 3, ¿Las Oceanidas son originarias de Fontaine por lo que pasó con Endora? Ok, vayamos por parte, la verdad es que no lo creo, sin embargo no me sorprendería si llegase a pasar, pues al fin y al cabo estos tienen voluntad propia, aunque igual cabe destacar que como creaciones divinas, estos han demostrado tener cierto control sobre el elemento electro tal y como ei. Bueno, pasemos a tu segunda pregunta, la verdad es que no mucho, solo se sabe que de las regiones de Teivat, Fontaine se enorgullece de ser el centro de la cultura y las artes, o en palabras de Francis, un comerciante ambulante de la región, verdadera belleza y elegancia. El periódico pájaro de vapor es el principal periódico de la corte de Fontaine, Mona es una columnista en esto, lo que quiere decir que tienen escritores en todo Teivat. Y pues para responder con tu última pregunta, sí, las Oceanidas son originarias de Fontaine y son devotas a la anterior arcontehidro, ella les encargó que se extendieran por todo Teivat como espías, no con intenciones maliciosas, sino como una forma de conectar a todos como se conecta el agua. Después de que el arcontehidro original muriera y fue reemplazada por la diosa de la justicia, las Oceanidas no se llevan bien con la nueva arcontehidro. Como resultado, muchos se han ido a un exilio autoimpuesto de Fontaine. Continuamos ahora con una pregunta de POV, quien nos dice, hola Xenox, saludo desde República Dominicana, tengo unas preguntas. ¿Los arcontes pueden controlar más de un elemento? Y según el lore, ¿cuál es el personaje humano más poderoso de Teivat? ¿Cuál es el campeón más rápido de Genshin según el canon? Y pues, ¿buenas desde este pedacito de tierra? La verdad es que sí, o al menos algunos pueden. Personajes como Andrius, el lobo del norte, pueden manipular más de un elemento, Anemo y Krio, y es bien sabido por todos que originalmente este iba a ser el arconte Anemo. Sin embargo, rechazó la posición, por lo que si este podría, ¿por qué los demás no? Aunque sí cabe recalcar de que no hay indicios de que los 7 actuales tengan dominio sobre más de un elemento. En cuanto a tu segunda pregunta, diría que el Gran Maestro Barca, un personaje que el mismo Tartaglia menciona en sus diálogos que admira por su fuerza. Y ya para finalizar sobre el personaje más rápido, la verdad es que no hay manera de saberlo, en el juego no se nos destaca ningún personaje por su velocidad, sin embargo me atrevería a decir que este sería Shao o el mismo Tartaglia. Seguimos ahora con un mensaje de Teru Hoshisora. Qué difícil de pronunciar me resultó esto. Este nos dice, Hola Xenox, tengo una pregunta. ¿Kokomi es capaz de usar la magia de Mona, o una magia similar a la de Mona por lo que vimos en el trailer animado? Uff, muy buena pregunta, aunque la respuesta sería un no. Mona utiliza su hidromacia para leer las constelaciones de los personajes y predecir su futuro. Si bien es bastante precisa en lo que hace y de esta manera predijo el lugar en el que se encontraría con el viajero, no se ha demostrado el que esta sea capaz de observar a alguien en tiempo real, por lo que ambos poderes quizás se vean de manera similar, pero funcionan de manera diferente. Seguimos ahora con una pregunta de Sara Pacheco, quien nos dice, Saludos Xenox, mi pregunta es, ¿el pueblo de Inazuma es consciente de la muerte de Makoto? Un saludo para ti también Sara. Y pues la verdad es que no. Ei siempre se mantuvo en las sombras durante el gobierno de Makoto, por lo que los habitantes de Inazuma nunca se enteraron de que ésta tenía una hermana gemela. Cuando Makoto murió y Ei ascendió al puesto de Arconte, las personas de Inazuma no lo notaron, por lo que solo un grupo selecto de personas conocen la verdad. Y pues hasta aquí el video del día de hoy, ¿qué te parecieron estas preguntas viajeros? Si tu pregunta no apareció, no te preocupes, déjala una vez más en los comentarios y puede que la responda en el próximo video. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Recuerda, tu maravilloso like me ayudaría bastante. En la descripción puedes encontrar mis redes sociales, ahí encontrarás el link de mi Discord en donde paso la mayor parte de mis tardes jugando Genshin Impact. Nos vemos en el próximo video viajero, ¡hasta la próxima!